En este momento nos encontramos en la Casa del Libro Total, donde el colectivo 28 de febrero se reunió por los 25 años de la trágica masacre que ocurrió en el municipio. Aquí vamos a hablar con Wilson Lozano, uno de los periodistas que estuvo activo en el momento en el que ocurrió toda esta tragedia. Y quien nos va a contar cómo fue ser periodista en todo el peligro que ocurrió en el Marranca Bermeja. Entonces comienza esa alerta entre todos, en esa época no había redes sociales, lo hacíamos por teléfono, se cundió la alarma y nosotros resultamos persiguiendo a los paramilitares por la vía El Llanito, por la salida, en donde había una base militar. Y en donde la policía nos dejó llegar hasta un punto, después de ese punto nos dijo, ustedes no pueden pasar de acá, no respondemos por ustedes. Pero ellos tampoco pasaban, lo cual nunca lo entendí porque siendo el poder del Estado, las armas del Estado, ellos tenían que ir a perseguirlos. Sin embargo, en ese momento eso no sucedió. Lo que encontrábamos eran las personas fallecidas, las personas que estaban en el camino, taxis y en el estadero, el rancho. También creo que había uno o dos cuerpos. Nosotros hicimos un último minuto para Noticias Caracol, relatando los hechos y a partir de ahí ya comenzó el drama con todas las víctimas, que es lo más triste de toda esta historia que sucedió. Los familiares de las víctimas del 28 de febrero esperan que este tipo de actividades sirva para ayudar a recordar y mantener viva la memoria de sus familiares y asimismo obtener justicia por parte de las entidades estatales y claridad sobre lo que sucedió. Gracias. 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 Gracias.